¡Adiós, Romy! Mira tu mochila, está haciendo que deje de cirugía. Sí, 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 va a caer aquí. ¡Romy! ¡Romy! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Hola, doctora Juguete! ¡Misipé! ¡Ey! ¡Hola, chau! ¡Viva la Santa! ¡Un ratito, diga, viva la Santa! ¡Estoy llorándola, bebé! ¡Te deseamos a ti! ¡Te celebramos tu bendición! ¡Que te deseamos lo mejor! ¡Y que cumplas! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Te esperamos que la voy a ver! ¡Porque cuidado! ¡Así ahora ya no traemos! ¡Romina! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Ronito, vamos a cantarte el cumpleaños feliz! ¡Vamos! Cumpleaños feliz, besamos a ti, cumpleaños con mi vida, cumpleaños feliz, a mi bebé se lo brinda, a mi bebé se lo brinda, a mi bebé se lo brinda, a mi bebé se lo brinda. Y que cumpla muchos años, muchos años, muchos años, muchos años, díselo Rafi. Estoy sin laquilla, quiero que sepas que eres una personita muy importante en mi vida y que siempre voy a ser lo mejor para ti. Feliz cumpleaños, que es el día y que siempre te llene de salud, de amor alrededor de tu cumpleaños. Estamos muy felices, te deseamos a ti, que celebramos tu bendición, que te deseamos lo mejor y que cumpla muchos años.